¡Lali! ¡Dame a penaltes! 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 ¡Ya yo te dije! ¡Ven! ¡Ya yo sé qué yo voy a hacer! Y ella no me va a encontrar ¡Hola! ¡Yo soy villana! ¡Villana! ¡Ah! ¡Pues ya no me va a ver! ¡Yo sé dónde ella está tuve! ¡Ay! ¡Esto está oscuro! ¡Y a mí me da miedo! ¿Qué te pensabas? ¡Que yo no te voy a encontrar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya no te vas a llevar! ¡Tengo papi! ¡Tengo papi! ¡Tengo papi!